Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo y bienvenidos a un nuevo vídeo de For Honor y acabo de personalizar al Prior Oscuro o Vortihard de la manera más cutre posible, es que no tengo nada desbloqueado para él así que simplemente porque he puesto eso, típicos colores azules aunque luego si atacas o defines te lo cambian el logo y en habilidades pues las cosas con las que empiezo porque no voy a gastar 4000 de acero ya que lo tengo reservado más que para cosas estéticas y esto que se desbloquea subiendo de nivel por si acaso me pica la curiosidad de probar los personajes nuevos de momento tenemos la primera habilidad que infliges algo de daño para concederle un escudo a un aliado que digo, pues vaya mierda me voy a ir matando yo echando escudos a la gente pero luego he visto que tiene una pasiva que cuando te pones en mal huerte te vas curando así que digo, bueno, pues igual podemos combiar un poquito con estas dos no sé, hasta que no lo vea en partida, no sé qué tal funcionará luego esto que quitamos escudos a los enemigos y hacemos que no puedan tener escudos durante un rato y esto que da escudos a todos los aliados, vale que es la última y parece un personaje defensivo un poco support vamos a jugar también en modo dominio y a ver qué tal portón de la ciudadela, vale, acabamos de encontrar partida vamos a coger al personaje como ya veis nivel 1, no lo he jugado nunca cosas que quiero aclarar antes de empezar la partida a diferencia del conquistador que no jugué nada antes en ese vídeo porque ya conocía un poco con el personaje obviamente este al ser un personaje nuevo no me he metido aquí a la locura, vale sí que me he visto un poquito cómo funciona el personaje y le he probado rápido contra un bot de nivel 1 oh Dios mío, un bot de nivel 1 en la arena para ver un poco cómo funcionan sus mecánicas y eso, he estado pues yo que sé un par de minutillos ahí probando cómo enlazar golpes y eso y esta es la primera partida online que vamos a darle chicha está muy bien porque entramos en una partida empezada ya sabéis que esto es algo que de siempre me encantaba veas la ironía pero bueno, vamos a probar el personaje sí que he visto que es mucho menos dependiente del escudo bueno, si no mato a esto ya esto sí que da ya para hacérmelo mirar a un pobre berserker era esto a un toque de vida bueno gente, pues al final la partida anterior no la vais a caer en el vídeo, vale porque se quedaba un vídeo súper corto de los cuales los tres primeros minutos era yo hablando ya que hemos entrado en una partida empezada pues no ha durado nada, obviamente y bueno, yo creo que ni os interesa a vosotros ver un vídeo tan corto en el que estoy prácticamente todo el tiempo hablando ni a mí tampoco así que vamos a pillar una partida desde el principio me ha servido un poquito para coger un poco de práctica y bueno, lo que estaba comentando que no ha salido en los tres minutos de partida que ha durado que me confunde bastante con el conquistador y es uno de los motivos por los cuales estaba tan hecho al conquistador y tampoco jugaba a el buscarle que es el otro personaje con escudo porque intuitivamente me salía a hacer movimientos del conquistador aunque estaba jugando otro personaje eso ya ha sido imbécil que me salían a hacer movimientos del conquistador así que creo que es la mayor dificultad que voy a tener con el personaje el acostumbrarme a no hacer esos errores lo que es continuar una esquiva por ejemplo con un golpe de escudo que con este personaje no haces un golpe de escudo te quedas ahí vendido haciendo una guardia y cosas así así que vamos a tener cuidadito con eso y también en el tema de evaluarte el conquistador también cuando te pones en la postura de defensivo total con la C puedes salir de ahí con un golpe de escudo y con este personaje no tienes que salir con un pesado o con un ligero creo que es algo que también hasta que repita varias veces por lo menos 10, 15, 20 veces si lo automatizo un poco me va a costar pero bueno vamos a ello una partida entera desde el principio como a mi me gusta y que para lo menos se quede un vídeo venga vamos allá a ver si vamos consiguiendo algo de equipo y me quito la capucha esta de mendigo que llevo vaya por dios o sea voy a subir una partida en el mismo mapa que subía el conquistador en serio bendita mi suerte bueno así podemos comparar uno y otro por lo menos venga será por mapas que me tiene que tocar el mismo o sea parezco ahora más una pacificadora que un vortiger señor sombrío templario llamémosle boke esponja eeeh dos pa dos somos si vale es que si no no dos pa dos eh tú conmigo compañero bueno bueno este pobre creo que ya no va a poder reaccionar ni mucho vale vamos a ejecutar ha venido ahí un tercero de los muestros no es muy necesario la verdad oh 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 que me van a retirar los pinchos wow se la que he pillado en un momento me han encontrado ahí y luego ya entre que tal he pegado uno o sea hemos venido en serio si han cogido a y y todo el mundo ahí pues me voy a ir para allá vamos a ir hacia a o sea nos hemos metido los ocho jugadores ahí vale es lo que menos me mola los combates así caóticos cuando se ocultan seis siete personas sobre todo con un personaje que yo no controlo que estoy prendiendo al fin y al cabo estas son mis primeras impresiones del personaje y y sobre todo con un personaje que no tengo equipado ni pobreza ni nada a ver si puedo probarlo de echar el escudo a un aliado por lo menos me va a quedar aquí hasta que la desbloquee que si que me interesa ver cuanta vida le quita cuanto escudo le da nos pillamos ya la fuerza vale y tenemos aquí un igualito que nosotros pero no le voy a hacer un dos pa' uno así que yo me tiro vale aquí tenemos un uno pa' uno muy mal muy mal eh muy mal eso en mis tiempos era un parry como una casa y no entraba pero me está reventando vamos a ver si podemos remontar algo creo que tengo que usar más de la posición baluarte con este personaje que no lo estoy haciendo nada vale aquí le podemos dar algo y hemos salvado la situación porque ha llegado el aliado y le ha dado el último toque yo no sé si habría ganado al final el centurión porque estaba tirando muchos golpes estando sin estamina y la verdad eso me estaba facilitando mucho vale ese es el que me gusta a mi de hecho es el que me acabo de comer de hecho es el que acabo de hacer también no sé si sería buen momento para probar ahora el escudo vale vamos a probarlo vamos compañero escudo muy bien me quito vida y me va a tomar si ha sido el mejor momento para probarlo vale este es el escudo que le ha dado no malo creo que dos barritas eran lo que no sé si será dos barritas siempre o es en proporción a la vida del personaje si tiene más vida le da más escudo si es un asesino tiene menos vida le da menos escudo vale vamos a ir a otro punto ese está dominado si que me he quitado un trozo de vida pero me parece que da bastante más escudo que la vida que me quito lo que pasa es que vaya un momento para quitarme vida esto cuando venía un enemigo me ha ejecutado me ha finiquitado vamos a llenar la segunda habilidad para curarnos cuando estamos en el modo baluarte que es lo que digo que me va a costar un montón cambiar la mecánica del conquistador a este y acostumbrarme a abusar mucho más de baluarte vale 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 pues pasamos este que va al punto c voy a intentar siempre buscarlos uno contra uno que al final es como mejor se prueba el personaje y me diré entonces yugo por qué no te metes a los duelos uno versus uno directamente en vez de jugar dominio aparte de que me parece muchísimo más aburrido imagino que allí habrá gente con mucho más nivel y tampoco iba a poder probar gran cosa a ganar siempre ha sido mi modo favorito este ya lo sabéis es que seguíais el canal dominios dominos tenemos tres ahí voy a ir a C y a ver si obligo a que se gire uno al menos y tenemos uno para uno tengo todo lleno de escudo habéis capturado la zona C por lo que imagino que habrán tirado dura poquísimo habéis perdido la zona A bueno de momento no puedo sacar las impresiones del personaje no estoy teniendo suerte con los enfrentamientos no sé que habilidad tiene este para rematar en carrera pero el conquistador tenía la opción de dar con el escudo tal vez está esperando a girarse y tirarme al acantilado fue a ese golpe que he tirado el pesado de accidentísimo ¿tengo golpe de escudo corriendo? no no tiene pinta no ¿tengo golpe ligero corriendo? no vaya por Dios pues en persecuciones igual voy un poco jodido luego tengo el golpe de dar a los dos botones al mismo tiempo que no hace daño he estado probando pero sí que empuja así que según en qué situaciones para este día empiezo a evaluarte directamente ahora yo me voy a evaluarte los dos me va a evaluarte ha sido buenísima mal, mal, mal igual que se ha sido buenísima está le ha liado mucho vale ahí tenemos el parry evaluarte evaluarte mierda, mierda casi me he quitado del medio para seguir el combate él venga compañeros pues para ti todo vamos a asegurarnos de que le hemos dado el escudo habéis visto que lo ha subido un trozo bastante grande a mí me ha quitado media barriza diría yo muero muero por esa vida que me he quitado joder vistosamente ha sido muy noob pero os juro que no lo he hecho posta ha sido simplemente otra vez para comprobar cuanta vida me quitaba y cuantos culos daba bueno pero ya los tenemos ahí voy a ir a C o tal vez no salvarte y desde aquí ya tiramos así ligero con el escudo ligero no va mal el personaje me está tocando gente de nivel bajo tienen de todo hay un nivel 8 y hay un RQ8 bueno nivel 8 claro nivel 8 con el personaje igual que yo soy nivel 3 con este que solo juego una partida la anterior esa que estaba empezada venga tenemos que acabar con estos dos y acabamos vamos ahora pues este sabía que iba a venir genial el encontrarle ahí tenemos ahora lo de romper escudos que ha ido para allá es un Barshecker ya no sé qué escudo se va a echar pero bueno vamos a tirar la habilidad porque sí porque yo que sé por la cojona o no sé por gastarla hace daño a la lista tengo la habilidad de cargada y este en las persecuciones es muy lento el golpe que tengo pero bueno yo lo voy a intentar colap pues eso y entre minions peor bueno pues ahí estamos este se parece a Floki este del equipo con el maquillaje que lleva 6 eliminaciones último del equipo bueno nada fuera de lo que esperamos eso sí cositas de estas que todavía tengo que explorar te potencian unos rasgos o atributos el equipo eso tengo que mirar porque imagino que se podrá tirar por varias vías de todas formas cualquier cosita que me queréis dejar en comentarios ¿vale? de esto de agilidad felina y remedio que antes he estado leyendo aunque ya me lo miraré más a fondo pues si me queréis hacer por ahí en comentarios un resumen rápido de lo que significaría estas tres cosas que salen a la derecha el remedio agilidad felina y lo del medio eso que sale de la muralla que ahora mismo como no tengo ningún equipo por aquí no puedo ver cómo se llama pues me lo podéis dejar en comentarios ¿vale? gente y nada pues hasta aquí un poquito mis primeras impresiones ¿vale? de este personaje del prior oscuro del vórtice todavía tengo que buscar un nombre X debo de decir que me ha parecido un personaje que mete bastante más presión que el conquistador es diferente es muy distinto el conquistador es más de poco a poco ir al desgaste y buscar tu oportunidad para meter presión y este yo creo que es más de meter presión e intentar aguantar hasta que llegan aliados para potenciar a los aliados al mismo tiempo tú mientras estás aguantando hacerte más fuerte con la pasiva por ejemplo que tiene de curarse y bueno tiene un par de inbloqueables bastante interesantes que no hacen mucho daño pero sí que sirven para quitarte a la gente de encima y ganar un poco de tiempo está muy bien lo del modo baluarte el ataque ese que contraataca si lo cuelgas en el momento oportuno lo que pasa que imagino que cuando te pones en modo defensivo la gente se lo huele que vas a salir por ahí tú solo tienes dos salidas el contraataque o el imparable así que se van a quedar ahí esperando seguramente y te pueden intentar entrar con un ropeguardia apagarte un pesado para que intentes hacer el contraataque y te quedes vendido y luego meterte ellos un vuelpe que sería lo más inteligente pero bueno iremos probando primeras impresiones me ha gustado el personaje no lo voy a negar le voy a meter más partidas si os gustaría que hiciese un directo jugando este personaje pues también me lo podéis dejar aquí abajo en comentarios y ya sabéis que me podéis seguir en twitter arroba jugo games con tres y griegas vale donde iré subiendo todas las novedades e informando de los vídeos nuevos que voy colgando en el canal dicho todo esto me despido y nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós Gracias.